¡Muy buenas a todos los motores y moteras que me seguís a través de mi canal de YouTube! Soy Zozeta y os doy la bienvenida a este vídeo en el cual estamos a punto de probar esta preciosidad, la nueva S1000XR, la cual hoy probaremos a modo de First Ride, ¿de acuerdo? Comentando nuestras primeras impresiones. Como ya sabréis muchos de vosotros, esto de aquí es un misilaco, ¿vale? El cual tiene un motor derivado directamente de esta de aquí, su hermana deportiva, la S1000RR. Esta de aquí con un motor de más de 200 caballos e incorporación de distribución variable y esta otra con una potencia de 165 caballos y varias actualizaciones para que suene y vaya mucho más finita que en su versión anterior. Como podéis observar, también la han incorporado, pues que si el nuevo arranque Keyless, que si la pantallita TFT y luces full LED, ¿vale? La verdad es que el frontal es una pasada, ¿sí o no? ¿Qué os parece? La verdad es que lo han hecho súper afilado y muy, muy molón. Esto de aquí me mola, cacho. Además, concretamente esta, con todas estas piecitas de carbono, el guardabarros delantero de carbono, llantas forjadas y tal, es una pasada. Tener en cuenta que su peso ha bajado sobre los 220 kilos, ¿vale? Ha bajado bastante. También, evidentemente, pues se sigue montando pinzas de anclaje radial delante, unas suspensiones Marzochi totalmente configurables de forma electrónica y una tecnología espectacular totalmente configurable desde las piñas del manillar. Desde aquí podemos decidir, pues si la moto la queremos más alta, más baja, cambiar los modos de conducción que nos cambian, entrega de potencia, intrusión de los controles y estado de las suspensiones desde un mismo botón. En esta moto le podemos decir que nos deja hacer caballitos alto, le abrimos a fondo y la moto aguanta así, una locura. Pero bueno, vamos a lo principal. Subámonos y a ver qué tal se nota. ¡Venga, para arriba! ¡Olé! Vale, como ya sabréis, es una moto bastante altita, ¿vale? Yo mido 1,70 metros y llego con la punta de los pies, ¿de acuerdo? La podría llevar perfectamente, pero no me sobra mucho. Venga, escuchemos su motor a ver si es cierto que ruge más redondo que en su versión anterior. ¡Yeah! ¡Oh! ¡Qué suavecito, papi! ¡Ya ves! ¡Multo pon! La verdad es que sí, ¿eh? ¡Qué finuna, niños! Vamos a cortarnos, vamos a cortarnos, que esta aún hay que rodarla. Hoy solamente primeras impresiones, ¿eh? Y ya os digo que el peso se nota, se nota que la han bajado unos kilitos. Venga, metemos primera y pa'lante. ¡Buah! Dulzura total, ¿eh? Ya os lo digo. En cuanto a la posición de conducción, muy ergonómica, de acuerdo. Tito, espalda totalmente recta y los brazos simplemente apoyados en el manillar. Sin apoyar, peso en él, ¿de acuerdo? Se trata de una moto muy polivalente que lo que busca es que, además de sus prestaciones deportivas, puedas disfrutar de rutas largas sin cansarte. Por ello, su posición es muy natural. Venga, quitamos el freno de mano y pa'lante. ¡Buah! ¡Qué gozada, tíos! El cambio pro, ¿vale? En esta moto, evidentemente, podemos subir y bajar de marcha sin embrague. Y ¡buah! Va súper, súper dulce, tíos. Aún más dulce que en su versión anterior. ¡Crache! La verdad es que con ella te mueves bien hasta por ciudad, ¿eh, tíos? ¡Uf! Y cómo tumba, tíos. Hay que ir con cuidadito, ¿vale? Que llevamos la parafina. Es una moto que acabamos de estrenar, ¿vale? Aún hay que rodarla. Por eso hoy haremos solamente primeras impresiones. Pero, joder, muy, muy bien. La verdad es que se nota súper, súper ágil, ¿vale? Súper, súper ágil. Tengo unas ganas de probarla. Cuando esté ya deslimitada y rodada, que flipáis. Venga, vámonos por aquí. ¡Buah! Y mirad cómo baja, ¿vale? O sea, con el cambio de marchas podemos hacer lo que queramos, ¿eh? Muy, muy finito, tíos. Y eso que está nueva, o sea, brutal. ¡Brutal! ¡Qué locura también! Las llantas forjadas en esta unidad en concreto. Algo que antes solamente llevaban las motos deportivas. Y algo que nos baja aún más el peso de la moto. ¡Buah! ¡Cómo suena, tíos! ¡Cómo suena, eh! ¡RR total! La verdad es que el motor lo han afinado un montón, tíos. Antes sonaba fino, pero no tanto, ¿eh? Ya os lo digo. ¡Buah! ¡Y qué rabia! ¡Cómo quiere correr! ¡Fu! Esto promete, ¿eh? Venga, por aquí. ¡Buah! Ya veis. ¡Ya veis! Locura, ¿vale? Flipa. Es que flipa, tíos. Quiere tumbar, pero quiere tumbar ella sola. Como moto pensada también para el turismo, puede incorporar detalles tecnológicos como el control de velocidad, con el que marcamos una velocidad, la podemos subir y bajar y dejarla de forma permanente. También temas como los puños calefactables. Y bueno, la suspensión electrónica, que la verdad es que creo que nos da mucha polivalencia en cualquier tipo de moto. ¡Buah! ¡Qué gozada, tíos! Bueno, moteros, creo que voy a cortar ya las primeras impresiones. Entonces, le vamos a dar un tiempecito para poderla probar como Dios manda y a ver si en cuanto puedo y esté totalmente rodada, nos marcamos una ruta de la parra para probarla como se merece. Ya os digo, en cuanto a primer contacto, encantado, ¿eh? O sea, brutal, brutal como va esta nueva S1000XR. La verdad es que pensaba que el motor poco había cambiado, pero realmente le han dado el toque, ¿eh? Le han dado esa pequeña suavidad de más que le hacía falta. No vibra en lo más mínimo, ¿eh? Muy, muy bien. Bueno, moteros, como siempre, si os ha molado el vídeo, dejad vuestro like. Y si sois nuevos en este canal, no olvidéis suscribiros para no perderos mis próximos vídeos. Pronto, más y mejor. Un saludico y como siempre... ¡Gas ahí! ¡Suscríbete! ¡Y comparte! ¡Gas! Madre mía, qué gozada, ¿eh? La verdad es que incluso estéticamente me parece un espectáculo, ¿sí o no? ¿Qué decís? Espero vuestros comentarios, ¿eh? A ver qué os parece esta nueva S1000XR y a ver si tenéis muchas ganas de que la probemos como Dios manda. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Chau.